Ya les pedí, no quieren porque ellos tienen que tener su trabajo con el... No, no, no vamos a... ¿Y ustedes no les van a permitir por cuestiones de las normas y leyes que tienen que servir de medicina? Sí, creo que ellos están dialogando con las autoridades de Forense y Ministerio Público, pues ellos llegarán a algún acuerdo. Nosotros como policía públicamente pues servimos, protegemos y damos continuación a los procesos de investigación con el fin pues de luchar contra la impunidad. ¿Continúan ustedes en el proceso de investigación en los diferentes casos que se han estado dando en las últimas 24 horas en el municipio de Lanchito? ¿Continúan desplazándose varias radiopatrullas del sector 8 para poder también contrarrestar estos altos índices que se han venido dando en esta región donde hay varias personas que se encuentran desaparecidas y otras han sido encontradas sin vida? Bueno, el plan solución para dar seguridad al país se está desarrollando pues y en la UMED número 17 pues continuamos haciendo presencia en la calle y haciendo el trabajo político por el país. Muchas gracias. ¿Se van a verificar? Dije que les van a dar ¿cuánto? 10 ¿Verdad? ¿Ustedes verifican? Igual que las tres personas sean varones de preferencia Porque si hay que sacarla, el cuerpo de ese tiene que sacarla entre ellos Se lo saquen ahí y verifiquen y yo estoy ya listo Y no hablan jugado por favor hablar de ese ¿Vale? Bueno muchachos, bueno muchachos que vayan ¿Cómo estás saliendo? ¿Cómo estás saliendo? ¿Cómo estás saliendo? Saliendo con la página, pero no sé cómo estás saliendo ¿Que viste la página? Ahorita a ver, van a ver el titán Si, pero es que lo van a abrir los familiares Y a gente, pero no hay sal No pueden, no me hacen meter Yo creo que ellos me van a abrir ¿Estás saliendo? No sé si es el trabajo No me cargas No me cargas Ahí dice que está No es que este me compartí el diapso Pero no sé Y no grabo mejor ¿Sale? Si, está bien Pero igual No, está ahí con el diapso ¿No? ¿No lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿No? Si Si No podemos Si Si No podemos exponerlo ¿No? ¿No? ¿No lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿No? ¿No? ¿Tres varones? ¿Tres varones? ¿Tres varones? ¿Dices ... ¿No? ¿No? ¿Dónde está Chilo? ¿Tiene valor? Espera que voy a ir a la ciudad de Mara ¿Dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? ¿Qué la dice Pega? ¿No? ¿Nadie se Pega? ¿Qué es que no sale? ¿No? ¿No sale? ¿Ya? ¿Pega así? Un nuevo comentario Estamos en vivo en este momento Sobre el reconocimiento De una persona se supone ahorita familiares van a proceder a recoger el reconocimiento vamos a esperar por acá alejandro de estos momentos en este momento la gente ya le dieron permiso de que saquen la bolsa del postrero donde se encuentra que la prega la calle la van a abrir para salir de dudas acerca de si se conoce a esta persona supuestamente muerta o no ya en este momento ya entraron al postrero estas personas y vamos a despejar algunas dudas acerca de qué es lo que realmente hay en esta bolsa y ah 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 ¿Tiene más guantes? 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 ¿Tiene más guantes?